Bueno mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperamos que haya sido de su completo agrado. Así es Josué, aquí desde Charimar Restaurant en San Germán, la hemos pasado súper súper bien. Eso es así mi gente, salimos con unas libritas de más, pero degustamos y disfrutamos de unos platos exquisitos. Así que le invitamos a que visite aquí Charimar Restaurant aquí en San Germán, céntrico, frente a la Alcaldía de San Germán. Así es Josué, no se olviden de buscarnos en todas nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Y bueno mi gente, este programa es gracias a Plaza Café aquí en Plaza Valle del de San Germán, a los muchachos de Junior Master Cup en Hormigueros, a WSM en Mayagüez con las partes para botes, jet ski, motocross y a Exclusive Design por estos obsequios que nos hizo llegar en el día de hoy. Así que puedes personalizarlo como tú quieras, tu nombre, un poema, algún escrito, Exclusive Design, el número está en pantalla allí en Hormigueros. Recuerda que tienes una cita con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche, sábados 11 de la mañana y sábados 2 de la tarde. Así que nos vemos hasta la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!